Hola, mi nombre es Raúl Rollo, tengo 23 años, soy diseñador gráfico, estoy de imprenta y voy a contaros mi proyecto de idea de negocio. Este se basa en la creación de una asesoría en la cual doy al cliente un servicio integral de diseño, serigrafía, rotulación e imprenta. Aparte voy a contaros otros proyectos que empecé hace unos años, el primero es Laurel Lovers, que empecé en el 2008 cuando solo tenía 20 años. Este se basa en una colección de 6 camisetas sobre la temática de la calle Laurel y aparte de las camisetas hay chapas, llaveros y otros productos. Aparte también tengo una página web que se llama La Chapiterie en la cual hago asociaciones, grupos de música, todo tipo de empresas, chapas a través de internet. Mi recomendación es a la gente que está empezando a emprender, pues es que sea constante en lo que quiera hacer, que tiene que creer en su proyecto porque si uno no cree en lo que va a hacer no va a servir de nada y bueno, que la edad no es un motivo para emprender y que bueno, aquí tenéis un ejemplo. Aparte cualquier cosa que necesitéis cuando empecéis vuestro proyecto, pues contar conmigo y bueno, entre todos lo haremos.